Si tu sabes que te gusto, porque te haces la loca Cuando yo te miro, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine